Hola que tal amigos, hola a todos, quieres avanzar la barra del super cofre lo mas pronto posible y rápido, rápido, rápido y furioso Bueno amigos, quédate a ver este video, las partidas solamente pueden durar un minuto, no mas, no mas puedes durar Y esto no afecta las copas de clan ni de piloto, así que te deseo mucha suerte y aprovecha el buh, vamonos pues ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!